La primera dama Ana García Hernández encabezó este viernes los actos de cierre de la Semana del Niño No Migrante en la Escuela República de Francia de esta ciudad capital. Gracias por apoyarnos en esta que comenzó siendo una semana para reflexionar sobre los peligros de la migración pero que acabó convirtiéndose en un mes, en un mes de reflexión a lo largo y ancho del país. Y yo quiero compartir con todos los que están aquí, con todos los niños y niñas, decirles por qué para nosotros era tan importante hacer esta reflexión con cada uno de ustedes. Que ir a Estados Unidos no es fácil. Son muchos los riesgos, especialmente para niños y niñas como ustedes. Niños y niñas que dejan de asistir a la escuela. Porque al llegar allá, para empezar, es un idioma diferente que no todos hablamos. Entonces, mi consejo para las madres que hoy están aquí y los padres que hoy están aquí. Muchas veces creemos que en Estados Unidos es como lo pintan en las películas. Que allá todo es fácil y que todo es bonito. Y la verdad es que allá hay que ir a esforzarse mucho. Aquí ustedes tienen familia, amigos, porque los hondureños somos así, somos dados a convivir de manera cercana en nuestras comunidades. Pero allá nadie se va a preocupar por ustedes. Si no tienen dinero, nadie les va a dar dónde vivir. Si no tienen cómo comprar comida, pues va a ser mucho más difícil porque no conocen a nadie. Con un idioma que no conocen, es más difícil encontrar trabajo. Y sobre todo cuando se lleva en brazos a un niño o a una niña. La Secretaría de Educación, como ente rector de la enseñanza que imparte en las escuelas y colegios públicos, instruyó a los docentes para que se sumen a las campañas de sensibilización de los padres de familia en la protección de los menores. Y la Secretaría de Educación es parte de esa fuerza tarea, de cómo buscar mecanismos que eviten la migración no regulada o la migración irregular de menores y de cualquier otra persona que intenta abandonar el país. Quiero felicitar a los directores de centros educativos, a los profesores, a las profesoras y a ustedes, niños, que participaron en esta campaña en contra de la migración irregular. Durante muchos días, en agosto, ustedes han sido partícipes de estas iniciativas. En la clausura de la Semana del Niño No Migrante, iniciada a principios del mes de agosto, en concordancia con el mes de la familia, la primera dama entregó 150 pupitres, material didáctico y la merienda escolar para mejorar las condiciones académicas de los alumnos. Con honorables personalidades, como ser la primera dama de la nación, abogada Ana de Hernández, y secretario de Educación, doctor Marlon O'Neill Escoto Valerio. A nuestro centro educativo, del cual nos sentimos muy orgullosos por su presencia. Y a nuestros maestros, que cada día nos dan el pan del saber con mucho amor y responsabilidad. Aprovecho la oportunidad para pedirles más apoyo a nuestro centro educativo, en becas para continuar con nuestros estudios, que nos construyó una cancha polideportiva y juegos recreativos, que apoyen con material didáctico para los alumnos y docentes, como computadoras, sillas, pizarras, cuadernos, uniformes, zapatos, etc. Que le den el bono 10 mil a todas las madres de la escuela. Que nos den las piñatas, dulces y refrescos para el día del niño. Que continúen con el vaso de leche para alcanzar las metas con éxito y tener una vida mejor. Esperamos que regresen a nuestra escuela. Las autoridades docentes de la Escuela República de Francia agradecieron el gesto de la primera dama, al tiempo que le solicitaron su apoyo para cubrir otras necesidades básicas de ese centro educativo. Tenemos algunas necesidades de prioridad, las cuales daremos a conocer aprovechando la visita, confiando en su buena voluntad y disposición de ayudarnos a cumplir con nuestras metas en beneficio de los niños y niñas de esta comunidad y por ende de nuestro país. Nuestra escuela tiene necesidades como tales, falta de computadoras, solo contamos 10 computadoras obsoletas con los cuales no podemos atender la demanda de estudiantes de nuestro centro educativo. Y para estar acorde a la globalización tecnológica necesitamos la instalación del internet. Falta de servicios sanitarios, solo cuenta con 5 servicios y en mal estado. Banda de guerra y trajes de danza, mobiliarios, pizarras de formica, archivos, escritorios y sillas. Piñatas y confites para el Día del Niño. Solicitamos para este 10 de septiembre las piñatas y los confites para el Día del Niño. Reconstrucción del muro perimetral, construcción de una cancha polideportiva. Que el señor derrame bendiciones sobre todos ustedes para que sigan desarrollando proyectos en beneficio de la familia hondureña. Nuestro centro tiene las puertas abiertas para cuando ustedes deseen regresar. En esta actividad, que se realizó en diferentes centros educativos del país, los alumnos elaboraron murales con dibujos y leyendas alusivas a los riesgos que corren los menores que se aventuran a seguir la ruta migratoria de forma irregular para disuadirlos de cometer ese error. Para Televisión Nacional de Honduras, Jairo Rivera Mena.